Buen día suscriptores, en este video vamos a calcular el gasto de cada conducto de un sistema en paralelo se tiene un sistema en paralelo, este que se muestra en la figura formado por tres conductos de material de PVC con una longitud de 100 metros cada uno con diámetros interiores de 5.08 centímetros, 7.62 centímetros y 10.16 centímetros, respectivamente calcular el gasto que conduce por cada conducto si la suma de los tres gastos es de 10 litros por segundo entra en 10 litros por segundo y sale en 10 litros por segundo muy bien, hay varias formas de resolver este problema de sistema en paralelo el más común es el método del conducto equivalente en nuestro caso vamos a usar el método de porcentajes la ecuación de Manning, en la que recordemos que las pérdidas por conducción van a ser iguales a 10.3 rugosidad de Manning al cuadrado 3 diámetros a la 16 tercios por la longitud por el gasto al cuadrado de aquí vamos a despejar el gasto entonces el gasto va a ser igual a como queremos conocer cada gasto vamos a proponer una pérdida por conducción vamos a suponer que la pérdida por conducción vamos a poner un número arbitrario que sea de de 2 metros entonces vamos a calcular el gasto 1 supuesto que va a ser igual a la pérdida que es de 2 metros entre 10.3 por el número de Manning para un PVC es 0.009 al cuadrado entre el diámetro 1 que es 5.08 centímetros a la 16 tercios esto a la 1.5 aquí me faltó multiplicar por los 100 metros por L muy bien 10.3 es el mismo dato el diámetro de este es 7 esto por 100 la 1 muy bien ya tenemos estos Q1 supuesto Q2 supuesto y Q3 supuesto ahora el gasto total supuesto es la suma de estos 3 que es igual a ahora si vamos a aplicar el método de porcentajes entonces el gasto 1 va a ser igual a el gasto 1 supuesto entre este gasto total supuesto para el gasto total que es de 10 litros por segundo que va a ser igual a 0.97 litros por segundo que es igual a 2.86 litros por segundo y si sumamos estos 3 gastos nos da el gasto total igual a 10 los 10 litros por segundo sumando estos 3 gastos que deberíamos de tener muy bien esto ha sido todo si te ha gustado el video suscríbete y dale like 2 7 7 14 14